Jo, jo, hola compañeros, el día de hoy nos encontramos una vez más, esta vez en Fortnite porque les voy a dar una pequeña guía de cómo funciona la nueva temporada 7 capítulo 2 ya que cambiaron muchísimas, muchísimas cosas, ¿de acuerdo? El pase de batalla como lo conocíamos hasta el momento es algo completamente diferente ingresaron nuevas mecánicas al juego como es el uso de ovnis o platillos voladores que también lo voy a explicar a fondo, ingresaron nuevas armas y muchas otras funciones que voy a explicar a continuación, ¿de acuerdo? Así que sin más que decir, espero les guste el video, espero les sirva denle like, suscríbanse si aún no lo están que así me apoyan un montón y vamos con la guía y aquí estamos, empezaré con el pase de batalla, ¿de acuerdo? que es como lo más drástico de los cambios principalmente teníamos en cuenta antes de que íbamos subiendo de nivel íbamos reclamando recompensas a medida que íbamos subiendo para llegar al nivel 100 y reclamar un total de 100 recompensas del pase de batalla una por nivel en esta ocasión va a ser completamente diferente, ¿de acuerdo? porque podemos subir los 100 niveles sin tener una sola recompensa o podemos ir desbloqueando las recompensas en el orden que a nosotros se nos antoje ¿cómo conseguimos esto? cada vez que subimos de nivel vamos a tener un total de 5 estrellas, ¿de acuerdo? se agregaron 3 monedas diferentes al juego por así decirlo, que son las estrellas de batalla los artefactos alienígenas y las barras que pues ya estaban anteriormente solo que esta vez las modificaron un poco las estrellas de batalla como les digo, vamos a tener 5 por nivel por cada nivel que subamos y con las estrellas vamos a desbloquear las recompensas del pase de batalla a nuestro antojo como pueden ver, digamos ingresamos al pase de batalla y en la parte de las recompensas vamos a encontrar páginas, ¿de acuerdo? vamos a ir desbloqueando las páginas a medida que vamos subiendo de nivel o a medida que vamos reclamando recompensas ¿vale? pero no necesariamente tenemos que reclamarlo para ir desbloqueando las adicionales ¿a qué me refiero? como pueden ver cada pieza de la página tiene un valor en estrellas este estandarte vale 3 esta mochila vale 6 estrellas los 100 pavos valen 5 estrellas y así sucesivamente cada objeto de la página tiene un valor en estrellas para nosotros pasar a la segunda página tenemos que completar un nivel específico que en el caso de la página 2 es nivel 10 o reclamar 4 recompensas si nosotros reclamamos 4 recompensas de la primera página se nos desbloqueará inmediatamente la página número 2 sin tener que llegar a nivel 10 o en el caso contrario podemos llegar a nivel 10 y reclamar la segunda página sin tener ninguna recompensa de la página 1 como a nosotros se nos antoje vamos a ir desbloqueando las recompensas ¿de acuerdo? en la sección principal vamos a encontrar un total de 10 páginas en cada página van a haber 10 recompensas para darnos un total de 100 recompensas que era lo mismo que veníamos acostumbrados a los pases de batalla anteriores ¿de acuerdo? solo que esta vez como les menciono va a ser en un orden de nuestra elección pero esta es la sección principal ¿de acuerdo? adicional a ella tenemos otras 4 secciones la primera es la personalización de la quimera ¿de acuerdo? que es esta skin la primera que nos dan con la compra del pase de batalla a nivel 1 donde podemos personalizar muchísimos aspectos de esta skin ¿vale? como son diferentes tipos de rostro diferentes tipos de bigotes de ojos de piel ¿de acuerdo? los rasgos faciales la armadura también se la podemos cambiar de color entre otras cosas ¿vale? ¿cómo desbloqueamos estos cambios de aspecto? con la moneda secundaria que es los artefactos alienígenas estos artefactos alienígenas los vamos a ir encontrando alrededor del mapa ¿de acuerdo? simplemente nos acercamos a él y ya es nuestro en la segunda sección tenemos la skin de superman con todos sus adicionales ¿de acuerdo? su pico su mochila etcétera etcétera solo que está aparte porque no se va a desbloquear inmediatamente sino 65 días después de la apertura del pase ¿de acuerdo? o sea más de dos meses en la parte número 3 tenemos las recompensas adicionales ¿de acuerdo? que son más que todo estilos de lo que nos dan en la sección principal ¿de acuerdo? también tienen costo en estrellas ¿vale? y también están las recompensas misteriosas que pues por el momento no sabemos qué son y por último pues está la parte para ingresar al club de Fortnite ¿de acuerdo? que esta parte pues si no la mencionaré ya que creo que todos la conocéis ahora en el contenido nuevo ingresaron muchas más armas nuevas y sacaron algunas de las que ya estaban en la sesión anterior entre las nuevas que metieron son las armas de alta tecnología ¿de acuerdo? que las encontramos en los bots que custodian las aeronaves los platillos voladores o los ovnis como le quieran llamar nos van a dar un arma aleatoria dependiendo qué arma tengan ellos donde vamos a poder conseguir estas tres la primera es el fusil de pulsos ¿de acuerdo? es un arma automática cuando se dispara sin apuntar con la mira y dispara más despacio cuando la mira se utiliza ¿de acuerdo? tiene un daño base de 33 una cadencia de disparo de 4.2 un espacio del cargador de 16 balas y un tiempo de recarga de 3,15 segundos la segunda es el cañón de riel ¿de acuerdo? un fusil de alta tecnología se recarga se apunta y lanza un único pero potente disparo ¿de acuerdo? ideal para infligir daño a enemigos que se encuentran tras una pared por ejemplo daño 85 de base tiene una cadencia de disparo de 1 tiene un tamaño del cargador de 1 y un tiempo de recarga de 3 segundos recarga bastante lento a pesar de ser un solo disparo pero ese disparo es muy potente así que bien utilizado es muy muy útil y por último tenemos el cañer de reconocimiento ¿de acuerdo? lanza una onda de reconocimiento que marca a los enemigos y los cofres cercanos tiene un daño base de 35 y ya esta arma es ideal más que todo para sofrir también me gustaría mencionar que alrededor del mapa vamos a encontrar los vehículos antiguos sin llantas para utilizarlo simplemente tenemos que tomar unas llantas y lanzárselas encima ¿de acuerdo? lo vamos a convertir en 4x4 y vamos a poder utilizarlo a pesar de que en un principio no tenía llantas ahora un tema importante también de las nuevas mecánicas del juego es el uso de los ovnis ¿de acuerdo? que sé que es lo que muchos van a estar interesados en saber a fondo cómo funciona simplemente nos acercamos y con el botón de acción ingresamos en él y lo podemos pilotear ¿de acuerdo? como pueden ver tiene un daño exagerado a estructuras podemos romper ladrillo madera metal lo que sea súper súper rápido además de que tiene munición infinita y la recarga es súper rápida entonces podemos hacer un daño masivo a estructuras exagerado y sin sentido pero para jugadores tiene un daño base de 30 puntitos apenas ¿de acuerdo? aún así no deja de ser muy útil para conseguir kills de manera súper súper fácil ahora una vez montados en la nave ¿de acuerdo? tenemos tres botones principales con los cuales vamos a hacer las funciones del ovni el primer botón es el disparo que ya les mostré el segundo botón es con el clic derecho ¿de acuerdo? activamos el rayo de absorción o de abducción como le quieran decir con el cual podemos no solamente transportar jugadores sino que también podemos transportar estructuras ya sean árboles vallas arbustos paredes muchísimas cosas nos permite esto abducirlas para arrojarlas donde a nosotros se nos antoje incluso nos podemos cargar vehículos pesados livianos los que sean ¿cómo abducimos a alguien? tenemos que activar el rayo láser acercarnos a él y tener el clic izquierdo oprimido o el botón de disparo lo tenemos oprimido y como pueden ver lo podemos mover hacia donde nosotros queramos y luego con clic izquierdo de nuevo lo arrojamos hacia el vacío con el botón de acelerar con mayús izquierda en el caso de PC lo que hacemos es acelerar la nave ¿de acuerdo? es una acelerada súper corta pero muy efectiva también podemos cambiar de acento con el botón control o con el botón de cambio ¿de acuerdo? el ovni ofrece un total de 5 asientos el del piloto y 4 adicionales así que puede transportar a más de un escuadrón esto se presta muchísimo para situaciones bastante troll que estarán muy muy interesantes de ver ahora ten cuidado cuando te vayas a bajar de la nave porque si está muy alto el daño de caída si te afecta y vas a morir a medida que nosotros utilizamos la nave ella va a consumir energía ¿de acuerdo? cada vez que abducimos a alguien consume energía disparando no la consume ¿qué pasa cuando se nos acaba la energía? la nave desciende y aterriza forzosamente nos tenemos que salir de la nave para que ella recargue ¿de acuerdo? como pueden ver ahí se ven las barritas que va recargando una vez llegue a tope pues la batería estaría al 100% y podemos utilizarla de nuevo con total comodidad ahora si alguien más se monta la nave y la está piloteando nosotros nos podemos montar en uno de los asientos adicionales y desde ahí hacerle daño al piloto ¿de acuerdo? así que en caso de que alguien ve chistoso nos esté fastidiando mucho con un ovni podemos montarnos y reventarle la cara desde el mismo ovni el ovni no sirve para recoger esto lo que es munición armas y materiales no nos sirve para eso ¿de acuerdo? solamente podemos esto abducir personas vehículos y estructuras previamente construidas ahora por si se lo están preguntando de si podemos llevar a una persona a lo alto y tirarla al vacío y matarla con daño de caída pues lamento decirles que no se puede como pueden ver aquí lleve la nave a lo más alto posible y desde ahí tiré a un jugador que tenía abducido pero pues el daño de caída no le afecta así que no lo logré matar por último la vida de la nave ¿de acuerdo? la vida de la nave tiene tres facetas tiene tres fases cada vez que no la destruyen se acaba una fase si se acaba una fase la nave desciende súper rápido y nos saca automáticamente de la nave para seguirlo utilizando lo único que tenemos que hacer es esperar a que se recargue que la verdad dura súper poquito y podemos volver a subirnos a ella y seguir piloteándola la nave recarga de nuevo al total su escudo su energía su vida etc pero con una fase menos lo mismo pasa cuando se acaba la segunda fase la nave baja desciende rápido nos saca de la nave nos tenemos que defender la dejamos quieta un momentico y podemos volverla a utilizar ¿qué pasa cuando se acaban las tres fases? pues la nave no soporta el daño y se autodestruye ¿de acuerdo? genera una explosión alrededor que pues hace daño tanto al piloto como a los asientos auxiliares ahora si completamos misiones de los personajes o los teléfonos públicos vamos a ganarnos barras que es la tercera moneda del juego con las barras vamos a poder mejorar nuestras armas en los bancos de mejora o conseguir objetos específicos en las máquinas expendedoras que están de regreso en el juego además podemos también hablar con ciertos personajes para comprarles armas mejorarlas o lo mismo de la temporada anterior así que bueno muchachos espero les haya gustado el video espero les sirva realmente si tienen alguna duda del pase de batalla como funciona algo alguna mecánica algún arma o algo por el estilo déjenos en la cajita de comentarios que lo estaré leyendo y respondiendo lo más rápido que pueda denle like suscríbanse que así me ayudan bastante y sin más que decir nos vemos en el siguiente video bye bye y Gracias por ver el video.